Hola, soy Ricardo Macario de AppDelante.com y bienvenido a otro video semanal. En el video de hoy voy a estar explicando un tema que me han preguntado muchas veces. Y básicamente es cómo conectar un componente de React y una aplicación de React con un API. Cómo mostrar data que cargamos de este API. Fíjate lo que tengo aquí. Estoy en codesandbox.io, ¿ok? Y básicamente esto nos permite iterar y crear aplicaciones súper rápidas. De hecho, vas a encontrar en la descripción el link a este código que estoy escribiendo para que puedas jugar con él. Estoy en esta aplicación de React, ¿verdad? Súper pequeña. La cual lo que hacemos es importar React. Importamos el render de React DOM. Luego definimos unos estilos. Se los aplicamos a este DIP. Y luego tenemos un formulario, ¿verdad? Un form con un input que es de tipo texto y se llama username. Y luego tenemos un botón, ¿verdad? En el cual es de tipo submit. Y básicamente lo que hace es enviar ese formulario. Y por último, pues nada, le decimos a Render que pinte nuestra aplicación en el nodo root. El API que vamos a estar utilizando ahora para integrar esto es básicamente el API de GitHub. Entonces, si ponemos aquí este link, fíjate lo que tengo aquí. API.github.com, usuario riquitan. Este es mi usuario en GitHub. Y fíjate que esto me retorna la información de mi usuario en GitHub. Me retorna que sí la cantidad de followers que tengo. Me retorna pues mi nombre completo, que está aquí, Ricardo Macario. En fin, vamos a estar entonces haciendo una llamada a este API para cargar esta data y luego desplegarla en nuestra aplicación de React. Lo primero que vamos a hacer es introducir el estado para este componente, porque ahorita este componente no tiene estado, ¿verdad? Porque vamos a estar guardando en el estado la información que vamos a cargar de la API y también el nombre del usuario cuando lo empiecen a escribir aquí. Entonces vengo para acá y pues digo un constructor, ¿verdad? Y este constructor llama al super. Y lo que hace en la segunda línea pues es definir un estado que inicialmente va a estar en blanco. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es escuchar para cambios cuando la gente escriba en nuestro input. Entonces voy a venir para acá abajo después del render y voy a decir onUserNameChange. Ok, y esto recibe un evento y vamos a crear una función aquí en línea. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir this.setState. Y en nuestro estado pues vamos entonces a guardar este username accediendo pues a el texto. Y luego vamos a hacer que este método se llame, ¿verdad? Cuando ocurran cambios aquí. Entonces vamos a decir onChange, ¿verdad? Cuando ocurran cambios en este input, cuando un usuario empiece a escribir en este input, pues vamos a decirle que llame entonces a nuestro método this.onUserNameChange. Ok, y listo. Entonces cuando yo escriba aquí, ¿verdad? En este formulario se está llamando este método que está guardando en el estado de nuestro componente lo que estamos escribiendo. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es ya hacer la llamada al servidor, ¿verdad? Cuando se haga un submit de este formulario. Entonces vamos a crear también un nuevo método aquí abajo, ¿verdad? Que lo vamos a llamar pues entonces onSubmit para enviar esta información. Y vamos a tener lo mismo, recibimos un evento, ¿verdad? Y vamos a primero que nada bloquear el comportamiento por defecto de este formulario. Porque si no vamos a tener un full page refresh, ¿verdad? Porque los formularios cuando tú haces send, refrescan la página completa. Sin embargo nosotros no queremos que la página se refresca porque estamos manejando todo desde JavaScript utilizando AJAX. Lo siguiente entonces es hacer la llamada a nuestro servidor y lo que vamos a hacer es utilizar a fetch. Entonces fetch, hacemos lo siguiente y le vamos a pasar el URL que vamos a estar llamando, el cual es el siguiente. Y al final de este URL, ¿verdad? Tenemos que enviarle el nombre del usuario que lo estamos pues sacando del estado porque ya lo guardamos en el estado. Entonces hacemos dólar, ¿verdad? Y abrimos pues las llaves y decimos this.state. ¿Y cómo se llama la propiedad? Username, ¿verdad? Porque fue lo que guardamos aquí arriba. Fíjate que estamos guardando en el estado, this.setState. Guardamos en nuestro username y luego aquí lo estamos leyendo. Una vez que hacemos esta llamada, pues fetch nos regresa una promesa, ¿ok? Y esa promesa pues la vamos a tratar con el DEN. No vamos a usar la Sinkaway ahorita. Y pues recibimos esta respuesta del servidor, ¿verdad? Y lo que hacemos es pues convertir y parciar esa respuesta en JSON. Entonces por eso llamamos al método res.json. ¿Ok? Esto es convención cuando utilizas fetch. Y por último, vamos a hacer la última llamada, ¿verdad? En la cual guardamos la información del usuario en el estado. Entonces aquí recibimos userinfo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es nada más y nada menos que decir this.setState, igualito que antes. Y en este caso pues vamos a guardar nuestra información del usuario. Lo siguiente que nos toca entonces es conectar, ¿verdad? Este método que escribimos aquí, el onSubmit, con el evento que ocurre cuando el formulario se envía. Entonces vamos a venir para acá arriba y le vamos a decir a este formulario, epa, mira cuando te envíen lo que vas a hacer es llamar a este método que yo escribí aquí que se llama onSubmit. ¿Listo? Entonces lo siguiente que vamos a hacer para probar si todo esto funciona es venirme para acá arriba en render y vamos a decir un console.log del estado de nuestra aplicación, ¿verdad? Para ver cómo está el estado, vamos a guardar esto. Y voy aquí abajo a traerle esta consola y la vamos a limpiar aquí. Y le voy a decir entonces, vamos a escribir entonces mi nombre de GitHub que se llama Rikitan. Y fíjate cómo va imprimiendo el estado de nuestra aplicación. Cada vez que escribo una letra, ¿verdad? El estado se está haciendo actualizado. ¿Por qué? Porque tenemos entonces aquí este evento onChange, ¿verdad? Que llama al usuario change. Y eso está actualizando nuestro estado. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando lo enviamos. Fíjate que si lo enviamos. Ajá. Fíjate lo que tenemos aquí, un objeto, ¿verdad? Que tiene esta segunda propiedad que dice user info. Y este es un objeto y dice username Rikitan, que sabemos que eso viene de nuestro campo de texto. Pero luego tenemos el user info, que es la información que cargamos de GitHub. ¿Qué te parece? Fíjate que aquí está mi login, mi ID en GitHub. Pues aquí tengo la información de mi imagen del avatar, URL, no sé qué. Aquí está mi nombre completo. En fin, la información que queríamos de GitHub que la estamos cargando. Buenísimo. Lo que nos queda entonces es mostrar esta información, ¿verdad? Entonces vamos a venirnos para acá abajo para el final del render método. Y vamos a crear un nuevo método render que va a mostrar la información que acabamos de cargar del servidor. Entonces esto lo vamos a llamar entonces render usuario. Y es simplemente... Lo primero que hacemos es revisar si nuestro estado... Si ya cargamos la información del servidor, entonces hacemos esto, user info, ¿verdad? Si es igual o igual a null, hacemos un return inmediato de manera que el método no siga corriendo. Entonces no mostramos nada. Pero si ya cargamos la información, es decir que user info en nuestro estado, ¿verdad? Si existe, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a hacer un destructuring. Entonces en este destructuring vamos a sacar el nombre, el avatar URL y el public repos. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Estamos destructurándolo desde nuestro estado, ¿verdad? Entonces de nuestro user info que se encuentra en el estado. Importante, si no sabes lo que es un destructuring, ¿verdad? Y tienes problemas con las cosas de ESX, como las funciones flecha que estoy utilizando aquí y como las clases, ¿verdad? Que estoy utilizando aquí arriba. Pues hay un curso nuevo, ¿verdad? Que ahorita está en descuento que se llama Fundamentos de ESX y lo puedes encontrar en updelante.com slash cursos. Y aquí vas a poder encontrar toda esta información que te va a ayudar a crear los fundamentos de ESX. Así que nada, puedes revisarlo. Pero bueno, sigamos así haciendo aquí lo que tenemos que hacer. Entonces ya que trajimos la destructuración, la data que queríamos de este objeto, pues lo que vamos a hacer entonces es retornar, ¿verdad? El HTML que queremos mostrar. El cual es el siguiente. Lo pego aquí y fíjate que básicamente lo que dejo es un div, ¿verdad? Que muestra el nombre, que el nombre viene de aquí. Luego tenemos la imagen de nuestro avatar. Y por último, el número de repos. Entonces si guardo esto y vengo para acá a nuestro navegador, fíjate que si escribo aquí Rikitan, ¿verdad? De nuevo ese es mi nombre en GitHub. Lo enviamos. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Pum! No pasó nada. ¿Por qué? Porque no hemos llamado a este método. Entonces voy a agarrar este método que tenemos aquí y lo vamos a llamar debajo del form. Entonces debajo del form vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir llaves y vamos a decir div.render usuario. Guardamos esto. Ahora sí. Nos venimos de nuevo a nuestro navegador. Vamos a decir Rikitan de nuevo. ¡Pum! Y aquí está la información. ¿Qué tal? Ricardo Macario es mi nombre y eso lo cargamos de GitHub. Luego está mi imagen de GitHub. Y por último está el número de repos. Y si vamos aquí a nuestro API de GitHub, fíjate que esto es lo que cuadra. Tengo 22 repos. Lo puedes ver aquí. Mi nombre es Ricardo Macario. Y mi avatar supuestamente viene de este URL. Así que si abrimos este URL, aquí está mi imagen. ¿Qué tal? Entonces, ya viste todo el proceso. Podemos probarlo con alguien más. Si decimos DHH, un programador famoso que creó Ruby on Rails. Fíjate que aquí está DHH. Él tiene 21 repos también. ¡Wow! Pensé que tenía más. Pero bueno. Entonces, ¿qué tal? Fíjate que aquí estamos. Pudimos hacerlo todo. Básicamente tenemos un método render, ¿verdad? En el que mostramos un formulario. Luego los cambios de ese formulario. Una vez que se envía, hacemos un submit, ¿verdad? Y en ese submit utilizamos fetch para hacer una llamada al API de GitHub. Enviando el nombre del usuario. Cargamos esa información y la guardamos en el estado de nuestro componente. Y al guardarlo en el estado de nuestro componente, nuestro componente hace un re-render, ¿verdad? Vuelve a hacer un render. Y cuando hace ese segundo render, se encuentra que tenemos una información cargada de usuario. Por ende, él procede a mostrar este pedazo aquí abajo del HTML. Entonces, pues en la descripción de este video vas a encontrar un link a este código, ¿verdad? Para que puedas jugar con él. Y fíjate que súper rápido entendiste cómo conectar un componente con Ajax, hacer llamadas al servidor y todo esto en React. Así que nada, soy Ricardo Macario de Abdelante.com. Recuerda de nuevo que este curso de Fundamentos 10.6 está en descuento en este momento y lo puedes encontrar en la página web. Y pues nada, si tienes cualquier duda o cualquier comentario, pues bienvenido. Así que nada, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.